Hola a todos, bienvenidos a Recomendai. Hoy les traigo una serie documental que no pueden perderse, Big Beasts. Disponible en la plataforma de Apple TV, es un viaje épico alrededor del mundo que nos lleva desde los polos hasta las selvas tropicales para conocer a los gigantes más cautivadores de la naturaleza. Grabada en 17 países durante 4 años y medio, Big Beasts presenta algunas de las especies más grandes del mundo, desde ballenas grises y osos pardos hasta orangutanes y tigres. Esta serie documental utiliza técnicas de filmación de última generación para mostrarnos la vida de estos animales gigantes y las dificultades que enfrentan a diario. Entre los aspectos positivos de la serie, destaca la calidad de la producción y la narración impecable de Tom Hiddleston, quien con su voz única logra sumergirnos en la belleza y los desafíos de la naturaleza. Además, la serie tiene un enfoque educativo, ya que aprendemos sobre la vida de estas criaturas gigantes, y el papel que desempeñan en nuestro ecosistema. Sin embargo, también hay algunos aspectos negativos que deben tenerse en cuenta. A veces, la serie puede ser demasiado lenta, y puede llegar a ser aburrida para algunos espectadores. Además, algunas escenas pueden resultar un poco perturbadoras, especialmente para aquellos que son sensibles a la violencia animal. No se la pierdan. Hasta la semana próxima.